... ... ... Regresamos a Sevilla Argentina lo aguantó parejo hasta los últimos 3 minutos de este parcial Daniel ahí se le escapó el equipo europeo Argentina juega al límite de sus posibilidades y Croacia lo hace prácticamente imposible Argentina no se rendirá seguramente más allá de esta desventaja que es la máxima en el juego pero tiene un desafío en este juego y una continuidad a seguir, la gente y los jugadores se aplauden mutuamente la gente son los argentinos que están en las gradas y estos son los jugadores que quieren darle respuesta, ahí está el líder ahí está el capitán, ahí están todos los argentinos queriendo revertir esta desventaja de 12 Argentina sigue sonriendo sigue creyendo veremos qué pasa en la definición del juego el aliento del público para Argentina que tiene que remontar un camino adverso 12 abajo la máxima desventaja en el partido ahí está Campazo la tiene Germán penetra tiro forzado falla, corrige no puede varios que van en busca de ese balón que le corresponde a la Argentina nuevos 24 segundos para el conjunto de Julio Lamas fue buena la defensa tuvo que fabricar el tiro Walter Gemma que casi lo convierte Zafar pasa de largo su marca la falta personal sobre él yo creo que Zafar es un muy buen jugador de rol un tirador pero necesita que haya otros jugadores que lleven el peso de la ofensiva para él liberado tener opciones de tiro ahí va de 3 triple triple bombazo de Zafar ayer le salió bárbaro porque con buena tarea de Escola de Germán de Nozioni las defensas no ajustaban contra él y él los mató claro ahora saben claro ahora ya le están tomando el scouting en el juego sobre dos intentos en el rubro Argentina tiene 7 triples de 18 intentos 11 de 26 para el equipo croata ahí está con la pelota Nozioni jugando con va en el 1 contra 1 el flamante jugador del Real Madrid fallaba y sin saltar bajó el rebote Tomic gana por 9 Croacia con la pelota Uckic ahí está Tomic 2 17 ay el corte debajo del canasto quedó enganchada salió mal Germán de ese bloqueo y no tuvo inconvenientes y no gritó el cambio por lo tanto no hubo ayuda defensiva Campazo con la pelota sale como tirador Zafar sin embargo recibe Escola Campazo que va de 3 triple triple para Argentina que pelea que no se entrega que quiere acercarse que contagia al público que es arrastrado por la gente que grita busca achicar en el marcador con la pelota está Simón Bogdanovic se postea Tomic lo ataca a Escola se falta y después el jugador argentino que le da por la duda la verdad es que le hizo dos consecutivas y ya había sancionado lo que impidió Escola es que haya tiro y pedían desde la banca obviamente falta de intencional antideportiva flagrante y seis meses de prisión para Escola la salida de Bogdanovic el ingreso de Saric ahí está Simón Saric chico de 20 años enorme futuro va Uchich Rudes que va de 3 triple triple para los croatas que pasa el partido pero no bajan la puntería detrás del arco 12 triples de 27 intentos 44% de la efectividad no está lejos Argentina ahora con 8 de 19 42% y Campasso que se juega en el uno contra uno y anota buena acción individual de Campasso que está haciendo un partidazo se fue a los 13 puntos segundo máximo anotador detrás de Escola con 25 los únicos dos con doble dígito Argentina sintió que en este juego ni Nozioni ni Germán se hayan hecho muy presentes en el ataque Argentina necesita otras variantes porque le cuesta mucho anotar ahí está Campasso ataca descarga para Escola abre para Zafar abierto libre va de 3 afuera pelea no puede corrige Germán el doble cacheteaba noción y no podía el que corrige sí es Germán anota queda por 9 abajo en el marcador no perdón por 7 abajo 80 a 73 el tablero que tardaba en actualizar está en el ataque precisamente Croacia que gana por 7 tiene el balón a ver si Argentina puede achicar Simón la descarga para Tommy tapón bárbaro se olvida el balón Zafar pero lo recupera Campasso corre 4 contra 3 tiene ventaja ahí le lleva el balón a Germán que penetra y le roban abajo al alero argentino que picardía esa pérdida después de semejante tapón de Andrés Nozioni nació mal toda la posición venía sucia venía sucia desde la misma salida ahí está Tomic el corte debajo del canasto de Saric 2 y 1 la falta personal de Zafar sobre Saric que anotó el doble recibió la falta por eso va a la línea con un tiro libre más y Zafar sin oficio defensivo estaba mirando la bola en lugar de quedarse en la línea de pase le ganó la posición por línea de fondo su marcado su defendido y paga con esta acción que termina siendo de posibles 3 puntos que taponazo que le metió Nozioni ante Tomic le saca 17 centímetros de diferencia y veíamos como el perdón el entrenador croata que es un llorón la verdad que es un entrenador de enorme prestigio pero nunca le había prestado atención que era tan llorón reclama hasta lo que le cobran a favor el público croata que vive de manera muy apasionada el básquetbol que es muy muy popular el básquetbol en Croacia volvió Prigioni y es él el que toma ahora el mando de la posesión Campasso queda en otra asignación y esto le da un respiro a Facundo que fue el factor para levantar a Argentina en los momentos más críticos y el que se levanta es el público que alienta que no afloja como Argentina ahí va Campasso es con la línea de tres puntos va de tres sí triple lo tenías al capitán ahí le dijeron hay que sacar a los grandotes de abajo del canasto ahí apuntó metió el bombazo y Argentina que vuelve a quedar siete abajo y con chances está en partido se abre Uchich la tiene Tomic quiere provocar la falta personal de Escola Lafayette que va de tres afuera el rebote para Germán la posesión para el equipo argentino que quiere seguir acercándose en el marcador Campasso la descarga para Prigioni tiró corto doble doble venía en puntitas de pie para no hacer ruido Prigioni estaba solo debajo del canasto lo vio bárbaro rompió bárbaro Campasso la primera línea defensiva para asistir al cordobés para que lo meta cinco abajo en el marcador Argentina espere un minuto para preparar el mate espere espere que Argentina sigue en carrera espere Bogdanovic se levanta frontal anota el croata partidazo de Bogdanovic que se va a 16 puntos exacto tremendo el partido Argentina 9 de 21 en triples 43% supera en porcentaje a Croacia que tiene 12 de 29 Nozioni un pase complicado a Escola un pase de alto era casi cantado que lo iban a interceptar Bogdanovic a la carrera falla el rebote para Prigioni pierde por 7 Argentina pero tiene el balón hay una cortina que le da Nozioni Germán quiere atacar el canasto ordena en el 1 contra 1 penetra Prigioni abre para Nozioni quiere atacar el canasto lo frena Tomic se le acaba el tiempo al equipo argentino lo salva la falta de Saric se le complicaba al equipo de Lamas esta ofensiva yo creo que eso es falta también porque el contacto el defensor está en movimiento y por más que no quiera pegarle impide la penetración en movimiento y ese contacto es falta personal va a reponer el equipo argentino ahí Escola va contra el canasto el doble forzando la acción individual Escola ante dos jugadores que lo marcaban igualmente Escola tremendo a 30 llegó a 30 puntos y a 6 asistencias Campasso ahí está con la pelota Saric en el 1 contra 1 fue arriba falla el rebote muy bien Leo con el cuerpo impidiendo el lanzamiento pero no lo bajó Escola no llegó a la decena Escolita ahí en ese rebote no se lo da la estadística no Frigioni Campasso pierde por 5 Argentina pero tiene el balón sigue el cordobés con la pelota penetra descarga para Escola la domina en dos tiempos gancho arriba falla falla Escola se agarran la cabeza maldicen la mala puntería de Escola en el gancho corto ahí está Saric con la pelota 3-20 para el cierre del partido pasa a Lafayette que va de 3 afuera el rebote lo baja con fiereza no Sioni balón entonces para Argentina que se mantiene en partido a ver si juega en pareja con Escola lo va a atacar a Saric el aclarado para el 1 contra 1 lo arrastra se lo lleva gancho arriba se queda corto otra vez está cansado Escola Rema Rema en una posición que no es la que más lo favorece de pivot va a las piñas va al roce y eso lo desgasta 11 de 19 para él yo pensé que iba a amagar hacia adentro para salir y quedarse en el 1 contra 1 más alejado del canasto Lafayette con el balón 2.40 para el cierre penetra el nacionalizado uy que hizo un pase atrás la asegura Campasso y se viene Argentina pasa con el balón de faja quedó sentido el nacionalizado Lafayette uy cayó duro cayó el mal con la cadera el sector parece que es de hombro derecho el hombro pero bueno tiene que ser reemplazado porque ya lo atendió el cuerpo médico croata yo creo que es el hombro derecho si el cuerpo médico le da aliento no se ve que lo que lo trate es que no lo puede vender es muy difícil movilizarlo ante el peligro de una lesión ósea Alejandro que ve ahí vemos desde otro ángulo que lo mal que cae en la historia de los mundiales 10 veces se anotaron 30 o más puntos por parte de jugadores argentinos Escola Escola fue el que más fue el que más veces lo hizo en cinco oportunidades con la de hoy sexta oportunidad en las 10 veces que un jugador argentino anotó 30 o más puntos en un mundial en seis oportunidades Luis Escola como siempre decimos máximo anotador histórico de la selección argentina y está entre los mejores de la historia del campeonato mundial dejame agradecerle a todos los argentinos que están siguiendo de manera mayoritaria la transmisión libre y gratuita de la televisión pública y de Port TV para todo el país con este orgullo que son los integrantes del alma argentina tratando de no dejar pasar a este poderoso rival a Croacia en la segunda fecha del mundial Simón ante la defensa de Prigioni ¿qué pasó ahí? hay una falta de Nozioni sobre Zorich es la tercera falta personal de Andrés el Chapo Nozioni lo digo ahora antes que se pueda llegar a concretar esta situación si Argentina pierde no sería y por un marcador medianamente ajustado no sería tan malo para la realidad para las posibilidades de Argentina teniendo en cuenta que la victoria más importante como lo explicaste ayer en varias oportunidades Daniel la consiguió ayer y por una ventaja muy amplia Argentina este resultado aún perdiendo por un marcador estrecho le puede ser un buen negocio claro bueno Uquich trata de que así no sea porque mete un bombazo le saca 8 de ventaja en un momento clave 1'47 para el cierre del partido Prigioni buscando jugar en pareja con Escola Gutiérrez que va de 3 afuera Argentina no puede dominar el balón el equipo Proata por eso Argentina nuevamente con la posesión a 1'37 qué bombazo que metió este Zorich Argentina emparejó la lucha reboteadora Campazo que va de 3 afuera el rebote para Zorich intentó que le piten falta personal para ir a la línea no compraron los árbitros mucha ventaja y poco tiempo se lo llevan al jugador de Croacia a Lafayette con hielo que parece más bien las cervicales y ahora anota Zorich el doble para el equipo croata que se escapó por 10 de ventaja a 1 minuto 11 segundos triples 13 de 32 para el equipo croata 41% de la efectividad 9 de 24 registra Argentina en rebotes 35 rebotes para Croacia 29 para Argentina ahí está Prigioni que saca falta personal Zorich lo mandan a la línea porque está en penalización el equipo croata 2 kilos libres lo que buscaba del equipo croata es que no tirara triples a Argentina para que le anote como mucho 2 2 a través de los libres esa fue la decisión táctica previsible de la banca croata Pablo Prigioni que convierte su lanzamiento estuvo perfecto desde la línea tiene 7 puntos 5 asistencias 4 rebotes 2 robos otro más de Prigioni desde la línea Argentina pierde por 8 hay tiempo muerto ahora pedido por el técnico croata esto marca también el respeto que tiene Croacia por Argentina 8 puntos 1 minuto 9 por jugar habían consumido nada más que 2 segundos Argentina para llegar a la línea esto también fue con colaboración de ese señor que decidió cortar con falta pero quiero decir no da ganado no da por ganado el juego la banca croata hasta que no lo gane y lo remate frente a Argentina esto marca insisto el respeto que se tiene a nivel internacional por nuestros seleccionados no me pidas que traduzca 30 puntos para Luis Escola 9 rebotes para el capitán argentino 13 puntos registra Facundo Campasso que también tiene 6 asistencias el mejor pasador de Argentina fue Facundo Campasso en 31 minutos 6 asistencias en 26 minutos Pablo Prigioni consiguió 5 y en todo el juego no hay un jugador con doble dígito positivo en dos rubros la ofensiva a un minuto 9 segundos en favor del equipo croata que está ganando por 8 Saric se le mete bien abajo Campasso es que insisto Argentina perdiendo por poco no es un mal resultado en el revoleo después de la victoria inicial ante Puerto Rico el lanzamiento de Saric que falla rebote para Campasso 47 segundos para el cierre del partido penetra el base pasado se queda corto en el lanzamiento balón para Croacia que va a ganar este partido Ukić ya bajan aplausos del público croata festejando la victoria y enorme enorme y sincero reconocimiento del público argentino para el equipo que peleó hasta los segundos finales nos vamos yendo Alejandro para la zona de entrevistas falta muy poco por jugar si importa achicar todo lo que se pueda esta desventaja en función de un eventual desempate ahí está con el balón el balón para Rudes el tiro en movimiento falla rebote para Nocioni 10 segundos para el cierre ahí va el argentino contra el canasto 2 y 1 buena acción corriendo el argentino que saca la falta anota el doble por eso va la línea con un tiro libre más y la chance de poner un marcador bien ajustado aún en la derrota para después poder especular con posibles empates y las diferencias de puntos ahí va con el adicional Nocione anota uno más para el equipo argentino Uquich con el último intento desesperado final 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 caída de Argentina en la segunda jornada del campeonato mundial ante Croacia que aparecía en los papeles como favorito y Argentina ratificando su notable mejoría con respecto a la etapa de preparación Argentina le jugó de igual a igual a un gran equipo como es Croacia y cae por una ventaja estrecha 90 a 85 recuperó dos veces desventaja de 11 y de 12 puntos se volvió a meter en partido y Argentina se lleva es cierto la derrota pero el enorme reconocimiento del público argentino que lo aplaude más de 2.000 argentinos en este estadio en este pabellón San Pablo de Sevilla acompañando a la Argentina en su décimo tercera participación mundialista reconoce en el trabajo de Argentina a pesar de la derrota derrota que era previsible que estaba ya en los papeles como posible de suceder Argentina cae derrotada 90 a 85 a 85 a 85